¡Adviento! ¡Feliz Adviento! El Adviento es un tiempo de espera. Nos preparamos para el gran acontecimiento de la historia, el nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios. En este tiempo de Adviento podemos utilizar una corona de Adviento con cuatro velas. Cuatro domingos de Adviento, cuatro velas. Jesús es la luz del mundo. Por eso, hay más luz a medida que nos vamos acercando a la fiesta de su nacimiento. El primer domingo de Adviento. El segundo domingo de Adviento. El tercer domingo de Adviento es el domingo Gaudete, domingo de la alegría, que nos indica que el nacimiento de Jesús está muy, muy cerca. Y el cuarto domingo de Adviento, domingo anterior al 25 de diciembre. Y tres, dos, uno... ¡Feliz Navidad! Jesús es Navidad, siempre es Navidad. Con este tiempo de Adviento que nos prepara para el nacimiento de Jesús, un abrazo, yo te mando. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!